...y la tía dice, tataño 1, menos de 42 kilos, hay gachotarro y leo en un baño. ...y la tía dice, tataño 2, menos de 52 kilos, hay gachotarro y leo en un baño. ...y la tía dice, tataño 1, menos de 52 kilos, hay gachotarro y leo en un baño.